Y precisamente el concejal Deni Osorio dijo en CNC Noticias que los comerciantes se van a otros municipios por el aumento del precio en el predial. Si sabemos de que hay muchos comerciantes que están molestos con las tarifas tan altas del impuesto predial en nuestro municipio de Tuluá, inclusive muchos de ellos hoy ya se están yendo para los municipios vecinos donde la tarifa es mucho más baja que la que está aplicando el municipio de Tuluá del impuesto de industria y comercio. Entonces es importante mirar al detalle estos recursos para poder saber qué es lo que está pasando con el municipio de Tuluá y que no vayamos a constriñir tanto a los comerciantes que al final resulten yéndose del municipio y que a corto o mediano plazo ya no esa renta se nos vaya al piso. El Consejo Municipal busca analizar las razones que expliquen el aumento de las tarifas en los impuestos. Lo que queremos mirar es eso justamente. Si nos envían a nosotros la información detallada, cuánto entra por predial, cuánto entra por industria y comercio, cuánto entra por impuesto de vehículos, cuánto entra por cada una de las diferentes rentas del municipio de Tuluá, pues podríamos nosotros decir qué está pasando con esos rubros rentísticos del municipio. Hoy no tenemos conocimiento de eso porque no nos dieron esa información. Hoy no tenemos la información fidedigna para decir por industria y comercio entró 5 mil, 6 mil, 7 mil millones de pesos de los 55 mil que recibió el municipio de Tuluá por ingresos propios de libre destinación. Hoy no sabemos por impuesto predial cuánto fue realmente lo que recibió el municipio. El Consejo Municipal espera un informe que le permita estudiar el impuesto predial de industria y comercio que explique las razones del aumento en las tarifas.